Estoy en Linux Debian SID y desde hace unas 3 o 4 semanas, desde que el kernel se actualizó a la versión 5.18, no me ha funcionado VirtualBox. Lo usual luego de actualizar el kernel es dar el comando o ejecutar el archivo .sbin.bboxconfig. Esto lo ejecutamos como root para que se creen los módulos de VirtualBox en el nuevo kernel. Pero parece que hay un error y el kernel 5.18 no es compatible con VirtualBox, o VirtualBox no es compatible con el kernel 5.18. Inicialmente estuve trabajando con el kernel 5.17, pero en algún momento le di el comando sudo apt auto remove y esto eliminó varios kernels. Entre ellos se eliminó todas las versiones de los kernel 5.17 que tenía y me quedé con varias versiones del kernel 5.18. Ahora, si yo intento instalar nuevamente el kernel 5.17, ya no aparece en los repositorios. Estuve revisando algunos kernels alternativos y en la página de sanmod.org vi que tienen varios kernels, entre ellos hay un kernel 5.15 que es LTS. Así que voy a instalar y a probar con el kernel 5.15 de Sanmod para ver si me vuelve a funcionar VirtualBox. En la página están las instrucciones o los comandos para agregar los repositorios, los repositorios de Sanmod y para instalar el kernel. Son estos tres comandos para hacer la instalación vía terminal. Son estos tres con ¡Suscríbete al canal! Inicialmente hice la prueba con el kernel estable de SunMod, que también es un kernel 5.18, pero de nuevo tengo el mismo error. Y luego sí, instalé el kernel 5.15 LTS de SunMod. Yo tengo una configuración especial con varias distribuciones Linux en el mismo portátil, y en mi caso el group lo maneja Manjaro. Entonces, para que aparezca el kernel, el kernel que acabo de instalar, el kernel 5.15, aquí en el group primero tengo que ingresar a Manjaro y dar este comando como root. Ok, reinicio de nuevo, y ya aparece en el gestor de arranque o en el group el kernel 5.15 LTS de SunMod. Por supuesto que como es un kernel diferente, o un kernel nuevo por así decirlo, tengo que revisar que funcione el hardware, o que tenga internet, que tenga audio, etc. Y ahora si abro nuevamente VirtualBox y si corro una máquina virtual, ya funciona de nuevo sin siquiera dar o ejecutar el archivo slash sbin slash vboxconfig. Tal vez porque esta instalación de Linux Debian la tengo desde hace más de dos años, y ha tenido casi todos los kernels LTS. Desde la versión 4.19, luego la 5.4, la 5.10, y ahora de nuevo que tengo la versión 5.15.